Gracias a todos y todas por venir. Creo que el tema de los animales no es un tema que a la gente que hemos traído en el mundo todavía no hemos conseguido... Voy a pasar el micrófono a la compañera Yolanda para que nos cuenten un poco qué actividades se hacen. Nosotros desde Si Se Puede hemos colaborado bastante con ellas. Bueno, muchas gracias. Soy Yolanda, soy de Alcobendas, aunque estoy en el Morar porque ahí había más espacio para poder atender a los animales. Tengo una protectora en mi casa. Nace mucho, 14 años, 15 años, hace muchísimo tiempo. Y lo que hacemos realmente es coger los animales abandonados que, pues o bien que encontramos nosotros o que podemos ayudar a otras protectoras que no tienen instalación. Entonces, cuando nos sentimos que en casa la ha cogido o bien directamente nos los quedamos nosotras. Allí cada animal que entra siempre se destina, como decimos, el pack de bienvenida, que hay que vacunar, castrar y chipar. Eso contando aunque venga sanos, que sería lo ideal. Tampoco tenemos muchas ayudas de nadie, ni de instituciones, ni estatales, nada. No hay nada. Desgraciadamente nadie nos ayuda. Todo lo contrario, nos ponen bastante pegas, nos ponen muchos problemas, nos exigen muchísimo para que las instalaciones sean perfectas, que lo tengamos todo controlado, muchos permisos, muchas licencias, para luego nada. O sea, es todo obligación para nada de devolver. Bueno, gracias Yolanda. Si luego hay alguna pregunta al público, sobre todo de cómo colaborar, pues luego vamos a hacer el paso. Bueno, Olga, no ya lo he dicho, el momento final vino, lo habían quitado ya durante la dictadura franquista durante una época, luego lo volvieron a resucitar, pero el problema no lo tiene Alcohendas con los toros, pero sí lo tiene Sanse, y por eso el colectivo de Sanse es de Sanse Antitaurino. Hola. Bueno, soy antitaurina desde los 7 años, que fui a ver la primera corrida de toros con mi madre, y me pareció un horror, y ahí me di cuenta que lejos de ser, me repele esa actividad, me consideré desde ese momento antitaurina, y no con 7 años, pero ya con 21 decidí integrarme en la actividad antitaurina, en el activismo, en las manifestaciones, y aún con eso también coordino una protectora de animales que se llama Luna, que también hacemos rescates, al final todos terminamos haciendo lo mismo dentro del bienestar animal, y bueno, creo que Alcázar a favor de las corridas de toros es algo indefendible. No se trata de una lucha de quién es mejor, sino de buscar el bien, algo que provoca dolor no es una cuestión de gustos, es una cuestión de moral y de ética. En España se nos conoce como el país de los toros, es verdaderamente vergonzoso. Y seguimos muchos colectivos, gente particular, luchando contra eso, tanto de una manera ilegal como las manifestaciones, o de una manera ilegal como es saltar dentro de una plaza de toros, como ha sido el caso. Este es como el rey en la dehesa hasta que llega a la plaza. Principalmente el toro, desde que sale del campo, pierde 50 kilos en el trayecto, simplemente solo en ese trayecto. El torero tiene una ventaja, no es equitativa esa lucha, tiene una ventaja importante, y es que al toro se le cansa. Se le inyectan muchas, muchas mierdas encima, para que salga más débil. Sufren diarreas, un toro sale de ahí, se le afilan los cuernos, efectivamente. El torero tiene banderillas, tiene muchísimos objetos donde se les hiera y se les debilita. Cuando el toro coge al torero, las únicas caras de horror es en ese momento, porque la gente tiene miedo realmente de que le pase algo al torero. No ves una muestra de empatía cuando ves a ese toro sangrando y agonizando. No hay ni una muestra, todo lo contrario. Brindan, silvan, sacan el pañuelo blanco. ¿En qué momento el humano se cree con derecho a tratar a ser un animal? El maltrato animal está normalizado, por eso pasa lo que pasa. Hay que salir más a la calle, hay que salir a protestar, hay que debatir y hay que enfrentarse. Y ya con esto acabo el 27 de mayo, una manifestación antitaurina, convocada por Tauromaquia y Violencia, y esperamos encontraros a todos ahí. Muchas gracias. Seguimos casi como la época de la niña, porque hay todos los elefantes, que son de África, por la península ibérica. Pero esta vez encima ya no es ni para conquistar el imperio humano, es para duquearse vilmente, vilmente de neutro. Bueno, mejor que no lo explique Alicia. Hola, buenas tardes, soy Alicia. Soy, como dice Edu, activista por los derechos de los animales. No es que mi lucha esté únicamente encaminada hacia la abolición del circo con animales, es a lo que últimamente más nos hemos estado dedicando, pero nosotros estamos para todas las luchas, en todos los momentos. Entonces, bueno, verdaderamente creo que he elegido la lucha más difícil que hay, porque en España, efectivamente, como dice Olga, no existe ninguna conciencia, ni ningún derecho, ni ningún respeto hacia los animales. Vamos avanzando a pasitos muy pequeños, vamos consiguiendo pequeñas, pequeñas victorias, pero todavía es insuficiente. Conseguir derechos para los animales es urgente, es absolutamente prioritario y es urgente, porque mientras estamos hablando aquí, hoy, mañana, todos los días, millones de animales están siendo torturados, masacrados, asesinados y humillados, tengan absolutamente ninguna ventaja por esta recautividad. Respecto a los tiempos con animales, bueno, pues como decía, creo personalmente, creo que quitando, por supuesto, los animales destinados al consumo, los animales de los circos son los animales que peor son tratados. Es la vida más miserable de cautiverio. Los elefantes pueden vivir, bueno, en cautividad, 50 años de luchas, en una única lucha, en la que las palabras de respeto, igualdad y justicia sean patrimonio de todos, no de solo de unos pocos. Y todos somos absolutamente todos los seres vivos que vivimos en la Tierra. Pero hagáis lo que hagáis, matar nunca es la solución. Y eso tendríais que tenerlo claro, dejarlo. Porque esos cómodos van a seguir reproduciéndose y van a seguir, o sea, es sobre todo eso no matan. Porque matas a 10, no se soluciona nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!